La subcomisionada de la policía salvadoreña Carla Andrada informó que en este periodo fueron asesinadas 1.486 personas frente a las 1.399 registradas entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2017. Esto nos hace una variante para el presente año de 9.97 y para el año pasado de 9.39. Es poca la diferencia. El director de la policía, Howard Cotto, sostuvo el pasado 21 de febrero que el incremento de los asesinatos, al menos hasta esa fecha, se debía a una depuración al interior de las pandillas que posee más de 600 células en todo El Salvador. Cotto mencionó que desde la Policía Nacional ha notado una marcada acción de las pandillas para atentar contra miembros de su misma estructura criminal, en una acción que consideran como una especie de depuración interna. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de 103, 81 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de 10, 81 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de 10, 81 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015.